Música Bien, buenas tardes, buen provecho a todos, aquí estamos, como siempre he comprometido con llevarle mucha información, hoy un día muy especial y agitado con muchas noticias que usted debe saber en este momento, banda, atención de inmediato. En este momento en la Fiscalía de Villa Altagracia se están conociendo las medidas de coerción contra los implicados en el asesinato de dos pastores evangélicos la semana pasada. Se supone que esta audiencia iniciaba a las 9 de la mañana, todavía no tenemos información, los familiares de los asesinados están pidiendo que el coronel se ha metido al expediente, banda. La Fiscalía de allí está pidiendo un año como medida de coerción para estas personas. Vale destacar que según la investigación que se ha llevado a cabo y las informaciones que se han destacado de este hecho, 32 impactos de bala, entre ellos balas de fusil y ametralladoras. Según destacó él, el jefe de la policía, todo se debió a que se reportó el robo de una pasola. Pero si ustedes recuerdan, Julio, Julio, pero ustedes recuerdan que nosotros aquí, recuerdan que nos llamamos al director de comunicaciones y nos hablaban de que el asunto era otro. Esa versión se recogió que se había producido un asalto en Bonao, que por eso se había sido entonces el retén. Entonces, ¿dónde quedó esa versión que después manejó otra el director policial? A mí me da mucha pena que el director policial no tenga unas relaciones públicas, una persona que lo pueda orientar a nivel de los medios y el manejo de los medios de comunicación, porque ha dado unas declaraciones a la distinguida y respetada periodista Alicia Ortega, que se han convertido en el asmerreír de todo el país. Bueno, mira, me parece, esta mañana decía Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, ante una pregunta periodística, de que él decía, le preguntaron que si fue un homicidio o un asesinato, y él categóricamente dijo, se trató de un asesinato. Pero se contrapone a lo dicho por otro amigo nuestro, el abogado Cándido Simón, que dice que según los hechos materiales que él verifica como penalista de los tribunales, dice que a esos policías le vendrían cayendo solamente dos años de cáncer. De seis meses a dos años, de seis meses a dos años, de seis meses a dos años. Pero el bote y lo que digan y la tipificación puede ser cualquiera. Ahora esos policías acribillaron a esa pareja. Totalmente. Eso trajo como consecuencia, Banda, que en el día de ayer se presentara una situación bastante atípica que yo creo que nunca se había dado en República Dominicana, donde un presidente de la República sostiene que no importa lo que le cueste, va a reformar la policía sabiendo que allí hay intereses que están de por medio. Y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente ayer. Vamos a escuchar. Nombrando una comisión. Sí, transformar. Bien. Una comisión. Bien. Donde nombró un grupo de personas, de notables, que van a trabajar y dentro de un año tendrán que rendir un informe para transformar la policía y su profesionalización. Vamos a escucharlo desde el principio. Vamos a escucharlo. No, 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 no. Bien. Pero esa frase de cueste lo que cueste, es una frase categórica. Nosotros habíamos dicho aquí muchas veces hasta la saciedad, hasta la saciedad, de que la reforma policial o la transformación policial o el derrumbamiento de eso que existe, que se llama Policía Nacional al día de hoy, solo era posible si el presidente de turno se encargaba directa, comprometido con esa transformación. Porque desde siempre, Graimer Mendes, el tema de la transformación, y yo le quiero tomar la palabra al presidente Luis Abinader, que como bien dices, en este momento tiene la sartén por el mango para hacer esa transformación, porque siempre ha sido no un problema de policía, sino de voluntad política. Por eso hace tantos años que se está hablando de esa transformación, refundación, que deberían de aprovechar para refundar muchas instituciones en el país. Bien, en breve, entonces, vamos a escuchar lo que dice el presidente. El show sigue saliendo para todos. ¡Suscríbete al canal!